¡Muy buenas a todos! Aquí KatonMV, otra vez les traigo Lego Movie de Video Game y vamos a comenzar con la fase número 13 Volver a la realidad Así se llama Cogemos a Hello Kitty para poder romper y sacar todos los ladrillos arcoiris Ahora sí podremos montarlo Y nos metemos de lleno Recordad que quito las cinemáticas, una pena, pero tengo que hacerlo Pues bueno, quitaremos esa torre de alta tensión Bueno, bueno, bueno Estoy tenso, ¿eh? Ahí estamos Perfecto, voy a activar todos los plus Lo que me más interesa básicamente Para que el especial o la barra Si han seguido la guía, mi guía paso a paso Tendréis un gran beneficio a esas alturas ya del juego Vamos a activar ahí con el Emmet El especial, ahora ya no es un inútil como en el principio Ahí va Y ahora los juntamos Y tachán Nada, ahora el bombero ya puede Vaya, ¿cómo has hecho eso? No estoy muy seguro Eh, ¿puedes apagar el fuego ahora? Claro Aunque si tuviéramos a la chica de los helados Con tirar un par de cornetos También podríamos quitar el fuego Vamos, tengo que poner una cosa sobre una cosa para salvar el mundo Sí Loco de remate ¡Hey! ¿Alguien me escucha? Aquí tenemos a la excompañera de trabajo de Emmet ¿Qué son? Microjefes No pasa nada Sé cómo ocuparme de ellos No será corriendo Por favor, dime que hay que salir corriendo Tenemos que hacer agujeros para que caigan en ellos los microjefes He dicho mi idea de salir corriendo, ¿verdad? Creo que deberíamos tener muy en cuenta el plan de salir corriendo Tiene muchas ventajas Por ejemplo, hacer mayor la distancia entre nosotros y esos terroríficos robots Correr de cobarde, niño Vamos a ver Vamos a ver A ver si viene Hay que acercarse, por lo que estoy viendo Pasar por al lado de ahí Ven, ven, ven La torpeza de los robots Muy bien Ahí estamos, ahí estamos Fuera Perfecto Ahora con este personaje podremos seguir ocupándonos de otras cosas que los demás no pueden Esas cosas me han arrinconado ¿A quién le tengo que agradecer mi rescate? Emmet Gale, trabajamos juntos en esta obra Ya lo sabía Me refería al otro Cuidado, cara de calculadora Un obstáculo menos Ahora podemos pasar al otro nivel Bueno, ¿qué ocurre aquí? Un edificio en llamas, destructivo Totalmente Vienen más poli Así que vamos a marchacarlos Que no cuesta nada Como acabo de decir Pues apagar y seguir Acabamos con ellos Y vamos al camión Donde almacena agua Vamos a llenar el combustible Del bombero Y ahora sí que sí Podemos apagar el fuego Todas las escaleras Hasta arriba Y más arriba Saltamos con la chica En mi opinión salta más Bueno, en mi opinión no Salta más Vamos, vamos, vamos Subimos A ver si encuentro una escalera o algo Y aquí tenemos las escaleras Ahora pueden subir todos El bombero Necesito al bombero Vamos a subir con el bombero rápido Y vamos a la esquina A destruir Lo del agua Ahí, dándolo todo Vamos, ahora llenamos Llenamos Y apagamos este fuego Ahí, poco a poco A ver qué ocurre Hay más fuego Creo que me va a dar justo Me va a dar justo Yo creo que sí me da justo, eh Me da y me sobra, vamos Bueno, me sobra Uf Estamos raspados, raspados Hemos raspados, eh Ahí está Perfecto Seguimos Y llegamos a una zona Bastante Inusual Bueno, vamos a encargar De los robots Ahora vendrán Microjefes Y por supuesto Tendremos que ponernos Detrás de la columna Como es evidente Ahora tendrá M la gran idea Perfecto, M Perfecto Ahí, a eso voy Ahí vienen los dos ¡Pum! Se le ha caído todo encima de M No le ha pasado nada de milagro Construimos aquí Para eliminar a esos Microjefes A ver qué Crack ¡Hala! Así de golpe Tal cual Ahí catapulta Seguramente son dos Monitores Por lo que parece ser Dos monitores ¡Hala! Pues ya está Mira el edificio Mira, mira Se ha hecho Incluso más inteligente M O son cosas mías Bueno, da igual Vamos a encargarnos Ahora de A ver Que me acuerde Ah, vale Vamos a arreglar aquí El aparatillo Para poder abrir La puerta del ascensor Vamos a darle caña Es muy lento tú, eh Empujamos el ascensor Hacia la derecha Para poder salir Bueno, si lo empujamos Hasta el fondo Encontraremos una De las instrucciones doradas Pero que no nos interesa Cogerla Aunque la guía Ya ha cogido un par de ellas Pero vamos Que no pasa nada Después ya Diré dónde está Cada una de ellas Cuando terminemos El modo historia Vamos a aprovechar A destruir los robots Si encuentras agua A mí no me queda Voy a buscar un baño Pues qué casualidad Porque arriba tiene justo uno Rompemos el váter El inodoro Como lo queréis llamar Ahora le toca el turno A bomberos Llenamos la manguera Y apagamos el fuego Una vez apagado Pasamos al siguiente nivel Vamos a quitar esos robots Del medio Para poder proseguiros Punto de control Dale caña a Emmett Uno Dos Y este debería estar muerto Bueno vamos hasta el fondo Y llegamos a esta zona Última De este nivel De esta fase De este modo historia Fijaros bien Lo que hay que hacer Básicamente es fácil Nada complicado Hay un micro jefe Que nos va a estar Molestando Y ahora vienen Un par de robots Que también es fácil Quitarnos los del medio Estamos tardando mucho Tengo que llegar A Mega Malo ya Usamos uno de estos vehículos Tengo una idea mejor Voy a usar todos estos vehículos Vamos Lo primero que haremos Es romper esto Con el martillo neumático Ahí tenemos agua Y ahora cogemos al bombero Para apagar el fuego De la izquierda Aprovechar Que estamos aquí Lo apagamos Genial Gracias Perfecto Cogemos la llave Y ahora vamos por aquí Y la colocamos En el moledor de cemento Le damos caña Y sortamos Bueno Eso de cemento Más bien Los ladrillos El resto de ladrillos Ahora si podremos Empujar La apisonadora Creo que se llama Vale Por cada cosa Que solucionemos Vendrán robots Así que hay que Quitárselos del medio También Y ahora apagamos El fuego De la derecha Vale Con M Arreglamos Esto para poder subir Y una vez arreglado Martillo neumático Dándolo todo Esto si es rápido Porque tengo los trucos Activados Eso lo uso seguro También También Vale Y queda la última cosilla ya Evidentemente También viene robot Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Ahora si que si Podremos subir Con la chica Ya no hay Micro jefe Que nos moleste Y bajamos la grúa Que esto tarda Un poquito Vale Y ya Con todo Nos encargamos De estos robots Que vienen por último Vamos a A romperles Los Los fusibles Bueno Activamos Y ahora si que si Creará el robot De la película Cosa que en la cinemática No la voy a mostrar Ya dicho Si queréis verla Pues Aprovechar Y disfrutar De la película Ahí está Todo el Todo Neo Todo Emmet Mejor dicho Ahora nos queda El último paso Volver a la realidad Nivel completado Juego libre Desbloqueado Personajes M Maestro Constructor Desbloqueado No tenemos que comprarlo Spax King Kitty Con el uniforme Espacial Ese si hay que comprarlo El bombero Llamarada No hay que comprarlo El basurero Grand Ese si hay que comprarlo Dependiente De lados MIG También hay que comprarlo Y el robot Construcción También hay que comprarlo Ahora pasamos a comprarlo Por supuesto Estamos sobrados De monedas El especial Conseguido Ya sabéis Si no lo has conseguido Pues te recomiendo Romperlo todo Y conseguir Máximo Monedas Posibles Y ha llegado El momento De los personajes Por supuesto A Emmet El maestro Totalmente Por 200.000 A Kitty Con el traje espacial Básicamente es lo mismo Solo que cambia el aspecto Aunque creo Que pueden utilizar Los ordenadores Como Bunny Si tienen el traje Claro El bombero Que no hace falta Comprarlo El basurero Por unos 10.000 Monedas Y un trabajo Bastante Honrado Aquí lo tenemos Él Tira pescado Por 10.000 Tenemos al dependiente De la tienda de helados Está 75.000 Del robot Construcción Que tira hasta láser Y todo Y hasta aquí Todo por hoy Espero que les haya gustado Si tenéis alguna duda Lo que sea Ya sabéis En cuanto lo lea Te responderé Te ayudaré En cualquier duda Aunque todavía no esté subido Subido el vídeo En el canal Nada Dale like Suscríbete Si no lo estás Y espero verte en el próximo vídeo Hasta luego chicos Y chicas